Es muy común que en algunas regiones productoras de sandía se utilicen porta injertos combinados con la variedad preferida del productor para lograr plantas más fuertes y vigorosas. Para comentarnos más acerca de cómo escoger el porta injertos ideal y los beneficios que este otorga al productor, hemos invitado al ingeniero Juan José Ramos, quien es productor de plántula de sandía del estado de Jalisco. Bienvenido ingeniero, muchas gracias por acompañarnos. ¿Nos podría platicar qué característica debe de tener un porta injertos para dar a la planta fortaleza y vigor cuidando la calidad del fruto? Nosotros como productores de plantas, pues vemos cómo se comporta desde la germinación, tabios, el proceso del injerto, entonces todas las características que se necesitan y se requieren para realizarlo, pues se está cumpliendo, porque para empezar por la germinación está muy bien. Ya de lo que es la adaptación a los injertos también, se está comportando muy bien, tiene muy buen aprendimiento. Los tallos están accesibles, están blanditos, no son tallos duros. Estuvo comportándose muy bien el porta injerto, es lo que le puedo estar comentando de él. ¿Cuáles son los beneficios que usted ha percibido en el porta injertos Flexifort de Ensa Saden? Mire, lo más importante en el porta injerto y lo que buscamos principalmente es la resistencia que traigan a las enfermedades del suelo, en el cual el Flexifort lo está aguantando. En lo que es la adaptación del proceso del injerto, está excelente, está muy bien. En el caso de Flexifort, los tallos son más suaves, con buena compatibilidad con las variedades. El término general, que es la fruta, lo que nos importaba ver, tuvo muy buena adaptación. ¿Cuál es la sinergia de Flexifort con las variedades de Ensa Saden Vitalis, como Cracker Jack, Red Amber y Red Gartner? Algo que hemos estado viendo a través de estos tiempos que hemos dedicado al injerto. Independientemente de que fuera en la misma casa como esa fuera boca, se está adaptando muy bien en Flexifort. Damos las gracias al ingeniero y los invitamos a formar parte de esta gran familia Ensa Saden Vitalis y Champions Seedway, para que juntos descubramos nuevas oportunidades para crecer unidos. ¡Hasta la próxima!